Ya está ahora el día, usted ya lo sabe, tenemos mesa de análisis con excelentes periodistas, buenos amigos periodistas, y yo siempre lo digo, es un gusto compartir los micrófonos como cada semana y en esta ocasión con Fernando Acuña, con nuestro amigo Fernando Acuña, con la doctora Leticia Santoyo y también, por supuesto, con Salvador Leal. El tema que vamos a poner sobre la mesa, oiga, pues son estas movilizaciones, manifestaciones, bloqueos, que se han convertido prácticamente en el pan de cada día aquí en Tamaulipas, en todo el territorio y, por supuesto, pues en la capital del estado. Dicen los manifestantes, los ciudadanos que llegaron al hartazgo, que las autoridades hacen oídos sordos a sus demandas y que esto los lleva precisamente a estas movilizaciones ante la falta de una respuesta. Pero por el otro lado, las autoridades dicen que estos movimientos ciudadanos tienen tintes políticos, es decir, que son orquestados por los adversarios. Este es el tema que hoy ponemos sobre la mesa, estas movilizaciones que se realizan por parte de todos los sectores y le decía en este momento son el pan de cada día en Tamaulipas. Iniciamos en esta mesa de análisis con Fernando Acuña, a quien saluda a la distancia. Fernando, muy buenos días. Claudia, muy buenos días. Y bueno, pues ahí está el enrarecimiento político en Tamaulipas, que pudiera ser también un síntoma del enfrentamiento que se trae el gobernador con el presidente de la República. Pero también hay que reconocerlo, Claudia, las autoridades, las instituciones tamaulipecas no han cumplido, no le han cumplido a la ciudadanía con aquellos planteamientos que ellos hicieron allá por el 2016. En temas estructurales como la seguridad pública, como el empleo, como la economía, Claudia, entonces, pues ahí me parece que de esos dos enfoques ahí están, ¿verdad? No podemos decir que, pues si la sociedad se moviliza y si hace bloqueos y realiza toda una serie de acciones encaminadas a presionar a la autoridad en turno, pues no podemos decir tampoco que esas banderas no existan, porque los problemas sociales ahí están y no han sido resueltos. Entonces, bueno, si el gobierno del estado o las instituciones correspondientes aquí a nivel estatal lo señalan que es politización, o incluso, ¿verdad?, si en este caso algunas de las planteamientos van dirigidos al gobierno federal, tampoco puede decirse que sea politización, porque definitivamente Tamaulipas está viviendo ese hartazgo que se vivió en el 2016 y que, pues bueno, la respuesta fueron esos famosos vientos de cambio, ¿no?, que llegaron con la llegada al poder del actual grupo del pan gobierno, pero que no resolvieron. Y ahora estas instituciones panistas, pues están recibiendo una sopa de su propio chocolate, con bloqueos, con manifestaciones, las cuales les exigen el cumplimiento, ¿verdad?, de la solución a problemas candentes, problemas torales que están viviendo los tamaulipecos. Entonces, habrá que ver cómo se desarrollan en las próximas semanas, porque esto tiende a sobrecalentarse, el tablero político electoral en Tamaulipas. Este, me parece que una vez que ya se determinen las candidaturas, sobre todo por el lado de Morena, que es el partido que falta por oficializar sus candidaturas a los cargos de elección popular, me parece que esto va a adquirir tintes de una guerra política, ¿verdad?, y que, bueno, pues no es lo más deseable, ¿verdad?, que los problemas de la sociedad, este, digamos, que se vayan a dirimir, ¿no?, en el tablero electoral, pero, pero, bueno, pues ahí están las cosas, y, y, y me parece también que, pues, los, los candidatos de Morena van a tener de sobra banderas, ¿no?, para, 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 este, restregárselas en el rostro al pan gobierno y decirles que no han cumplido. Porque, mira, ahí están, por ejemplo, las, este, trabajo, muy pobre trabajo desarrollado por los actuales diputados locales, panistas, que, pues, no, no, no ha estado a la altura, este, no se diga del gabinete estatal en Tamaulipas, que, pues, prácticamente ha pasado de noche, o sea, no, no, no ha resuelto gran cosa, las únicas dependencias de las que se habla son las de Pérez Salud, por el lado de las famosas, este, el tema sanitario, este, pues, no vemos actividad, no vemos que, que hayan datos convicientes, ¿dónde está la obra pública, Claudia, en Tamaulipas? No hay, prácticamente, este, y, pero, en cambio, sí sabemos que existe un presupuesto multimillonario, ¿verdad? Hay que ver qué es lo que ha hecho el actual gobierno estatal, ¿verdad?, por, por los tamaulipecos, porque, si en el sexenio de Quirio Torres, el sexenio priista, que entregó el poder allá en el 2016, este, escasearon las obras, este, ahora, en el, en el de Ezebaca, pues, me parece que estaría un poquito peor, ¿verdad?, porque no hay resultados a la vista, este, no, no hubo, no hubo trabajo, ¿verdad?, y, y, y tendríamos que preguntarnos qué pasó con el presupuesto, con el dinero público, todas esas cosas, me parece que se van a ir acumulando, y si tú le agregas, este, la, la, la serie de enfrentamientos políticos, los frentes políticos que trae aquí el gobierno del estado, con, con, incluso con algunos propios panistas, como podría ser la alcaldesa de Reynosa, y algunos otros personajes de la política estatal, entonces, sí se van a enredecer las cosas, y, este, pues, esperemos que, si se da un debate político-electoral, en el marco de esta, de esta, de este proceso, que ya prácticamente ya entró a su, a su, a su, a su fase esencial, o en Tamaulipas, y, este, esperemos que, que, que sea de altura, y que, y que sea la sociedad la que salga ganando, ¿verdad?, este, por otra parte, pues, ahí están las, las, los bloqueos, las manifestaciones de la gente, ¿verdad?, exigiendo, me parece que, pues, sí se va a enredecer esto, y esperemos que, pues, que sea la ley la que salga adelante, y la justicia, ¿verdad?, y que tampoco se cometan atropellos, este, por parte de las instituciones, porque, pues, ahí tenemos antecedentes, eh, delicados, ¿no?, como lo que sucedió ya en la frontera chica, y, entonces, pues, sí, el orden no está para bollos, como para, este, reprimir a la población, Claudia, es lo que te puedo decir en este primer comentario. Gracias, gracias, Fernando Acuña, pues, estos movimientos ciudadanos, que le decías, se están llevando a cabo cada vez con más frecuencia aquí en, en el Estado, y, por supuesto, en la capital de Tamaulipas, las autoridades dicen que esto tiene tintes políticos, que son orquestados por los adversarios, sin embargo, tampoco podemos cerrar los ojos a una realidad, y es que estas manifestaciones, decíamos, estos reclamos también tienen una pizca de verdad, hay familias que tienen y que están sufriendo por el desabasto de agua, por los problemas, la falta de apoyos en medio de esta crisis económica, pero interesante también conocer el análisis, la opinión de la doctora Leticia Santoyo, a quien también saludo a la distancia. Leti, muy buenos días. Buenos días, Claudia. Saludos a mis compañeros de esta mesa, Fernando y a Salvador, y al público, pues, amablemente nos acompaña para escuchar nuestras reflexiones en torno a este tipo de comentarios. Sí, quiero decirte que en los últimos años, de acuerdo a la propia percepción y de cultura, de cultura política, de cultura cívica, incluyendo la de participación, nada ha cambiado en el país. Se sigue ejerciendo los mismos vicios, las mismas presiones durante tiempos electorales. Así como bien comentamos, han comentado ya que tú, Fernando, en torno a qué tan cierto puede ser que haya manos, intereses detrás de los ciudadanos, pues sí, no podemos cerrar los ojos de que detrás de todo gran movimiento, pues tiene que haber un líder, tiene que haber personas, pero también no hay que perder de vista que esta es la única oportunidad que tienen los ciudadanos para ser escuchados. Las autoridades se enfrascan en su trabajo, en otras cuestiones que no tienen mucho que ver con resolverle los problemas a los ciudadanos, y los problemas son atentes, los problemas existen. No hay al momento una autoridad que pueda decir que es meramente política. No, la necesidad está, es el agua de las colonias, es la basura, es los servicios públicos, es la falta de limpieza, es el alumbrado, es la regularización de sus tendencias de la tierra, es este, o sea, al final de cuentas las demandas son legítimas, ahí están, y las únicas ocasiones que tienen para ser escuchados pueden ser precisamente periodos electorales, en donde parece ser que las autoridades están más sensibles precisamente a esas demandas, a tratar de decirle al público que detrás de esto hay, o sea, ese discurso tan desgastado que hay, que el que viene atrás hizo lo peor, y el que mi entesor no hizo nada, que mi entesor dejó esto en una situación de bancarrota, que mi entesor, o sea, y al final de cuentas en ese desgastado discurso que no deja nada a la población, pues bueno, yo creo que las autoridades solamente la utilizan como para tratar de evadir gran parte de su responsabilidad. Si están en donde están, es porque el pueblo los puso para que les resolvieran sus problemas, y los problemas son latentes, los problemas ahí están. Ciertamente, también hay intereses políticos, sí, y esto es utilizado por algunos otros para presionar, también. Y quienes van a sacar a lo mejor mayor provecho, pues también van a ser precisamente líderes, que esos líderes se alían con un partido, que se alían con una corriente, que se alían con un candidato, que se alían con alguien, y seguramente sí, y seguramente también hay muchos intereses particulares detrás de todo ello. Esto es lo que te puedo comentar en esta primera intervención, Claudia. Gracias, gracias a la doctora Leticia Santoyo, y vamos también en esta mesa de análisis, también nos acompaña, por supuesto, a la distancia, Salvador Leal. Salvador, muy buenos días. Claudia, buenos días, y buenos días a mis compañeros, Fernando y Leticia y al auditorio, sí. Y efectivamente, yo lo voy a dir en dos, en el Estado hay muchos problemas de todo tipo, de inseguridad, de problemas económicos, sociales, de todo tipo. Pero nos enfocamos en la capital. Se está manifestando, sí, es la única, y con mi razón, mis compañeros, de que de esta forma que la ciudadanía se pueda defender de la anarquía que existe entre el ayuntamiento y la Comapa. Puede que el Estado también pueda participar en esto, pero ellos son los ciudadanos esenciales en este momento donde la sociedad es la que se manifiesta para exigirles a estas personas, a estas que fueron, que están ahí, en esos puestos, como la Comapa y el ayuntamiento, pero no lo hacen. Decía la chuchupita de alcalde que no se politiza el agua. Pues eso es lo que están haciendo ellos. ¿Qué están haciendo ahorita? Después de cuatro años, andan haciendo obras, ahora resulta que el agua, pues no se politiza, que vamos a tener agua. Ella habló, hace que en 15 días se iba a solucionar el problema, estamos esperando la solución. Entonces, que no se politice, porque el agua es un derecho humano, constitucionalmente hablando, y el artículo 115 les faculta a ellos para que hagan las cosas. Esos dos factores, Claudia, auditorio y compañeros, se han estado violando, disociando, humillando, por encima de la Constitución Federal, no del Estado, esas autoridades, se han titoreado de ellas, porque no han cumplido con esas obligaciones que les faculta la Constitución. Entonces, ¿qué quieren? Que se politice, si tienen la obligación, no la responsabilidad, la obligación, ni tampoco compromiso, la obligación de cumplir, de hacer cumplir la Constitución de acuerdo a 115 y el derecho humano al agua en una pandemia y que no tenemos. Entonces, ¿qué quieren? Que nos quedemos callados. Yo lo hago en este aspecto, en esta situación de una expresión, pero también son ciudadanos. Yo ya no tengo agua, nos mandan una hora. Entonces, yo hago una propuesta a las autoridades, a los diputados, al Cabildo, que está ahí, que está de adorno, a que hagan una propuesta y se las hago saber a la ciudadanía y el agua aquí públicamente, a pagar a la Comapa por horas. La ciudadanía, a pagar por horas el agua que no tenemos en las 24 horas del día. Si tenemos 3, 4 horas, pues con esa, apagar esa cantidad de agua, porque lo demás es que está pasando. Y si la gente se queja y las autoridades, el gerente de la Comapa y la sustituta de alcalde, pues los, y las autoridades, sí, dicen, es que el recibo llega completamente. No llega una cantidad mínima, llega igual y no tenemos agua. Yo en su casa, en su casa, amigos, compañeros, no tengo agua. Tengo unas, dos, tres horas, cuando mucho, y lo demás, ah, pues recibo, ya lo tengo. Eso ya llegó y todo llega. Y sí es cierto que la gente se cae y se molesta. Yo también me molesto porque no tengo el servicio de agua que está en la Constitución y que estas autoridades ante el ayuntamiento, el cabildo, los diputados locales de Victoria, no todos, de Victoria y la Comapa lo han violado, lo han pisoteado, lo han querido, lo han hecho como ellos han querido. ¿Por qué? Porque no hay quienes, no hay quienes les den una observación, no les hagan una, pues qué se puede decir, una denuncia, todo eso. Hay que hacer un procedimiento, todo un protocolo político ni de todo para poder sancionar a las autoridades que tienen la obligación de atender esta situación en cuestión de demandas. Pues es la de una de ellas, la del agua. No hay que politizarla, hay que actuar en consecuencia. Si dicen que ya se iban a resolver las calles de acá, digo, en el centro de la ciudad del agua, pues que es que lo de la población exterior más lejos del centro no está como tenemos agua. Y sí, si gente puede tener pipas, bueno, si hay pipas para el agua porque es agua que viene en pipas, no la mandan al sistema. Y ya se manifiesta la gente y al día siguiente o en esa misma hora se cierran las calles, las viabilidades y en un ratito más mandan a autoridades de equipos porque no van al gerente ni la, ni la institución de alcaldes atender la población ni los regidores ni los índicos. Entonces, van a otros, mandan a autoridades de tercero, cuarto medio para solucionar y no luego abren la válvula. A qué estamos jugando. Creo que ya deben de actuar en consecuencia y si les diga la propuesta a pagar por horas a ver que la sociedad diga que es la que al final de cuentas son los afectados de esta situación incluyendo que el Estado también tiene, también hay problemas en los municipios grandes, en los municipios que no tienen, que no nos damos cuenta de que no tienen agua, que tienen problemas de basura, que tienen problemas de seguridad, pero hablamos de la capital del Estado. Efectivamente, son muchos los problemas que se tienen, Salvador Leal, decíamos que tampoco podemos cerrar los ojos a una realidad, que las demandas de los ciudadanos pues son justas y queda claro, nos queda claro que las manifestaciones ciudadanas siguen siendo una manera de presión hacia las autoridades para exigirles precisamente una respuesta para que cumplan con esas promesas. Nos vamos a una pausa y regresamos para seguir hablando de este tema. Días que tener un buen colchón permite la recuperación de energía, mantiene tu corazón saludable y te ayuda a bajar de peso. Gran colchonista de Folie, el mejor momento para cambiar tu colchón. Todos los colchones con hasta un 40% de descuento y hasta 18 meses para pagar. Te esperamos en Folie Muebles, los expertos en colchones. Ventilar tus espacios se agradece. Porque así dispersas los virus. Por ventilar tus espacios, gracias. Porque mantienes lugares libres de humedad. Gracias por ventilar tus espacios. Porque así evitas contagios. Unidos somos uno, un solo México. CIRT, radio y televisión mexicanas. En H.E.B., en tienda o en línea, ahorra en siete días de frutas y verduras. Cilantro, acelga o espinaca, 5.95 la pieza. Aguacatito en mayas y son select, 14.95 la pieza. Chile serrano, 14.95 el kilo. Y fresa, una libra, 29.95 la pieza. Vigencia el 15 de febrero. H.E.B., lo mejor para ti. Celebre el día del amor y la amistad con el mejor detalle para acompañar tu te quiero. Encuentra en Coppel Fragancias para Dama desde 269 pesos de contado y para caballero desde 199 pesos de contado. Y la mayor variedad en joyería y relojería para que tu regalo sea tan especial como tú te quiero. Mejora tu vida. Coppel. Vigencia el 28 de febrero. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. La ropa de mi familia huele a limpio. Mi baño, desinfectado y con un agradable aroma. En la escuela de mis hijos, Mesil se encarga de la limpieza. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil, Mesil. Y tú, ya eres cliente Mesil. Porque cuidas de mi Mesil. Uno de los retos más urgentes fue restaurar el servicio de limpieza y recolección de basura. Al 4 de octubre se contaba con una cobertura del 50%. En solo 5 semanas con la incorporación de 8 unidades recolectoras logramos restablecer el servicio en un 98%, beneficiando a 180 mil victorenses. En Victoria, los resultados son ahora. Muebles Josa festeja en febrero el amor y la amistad con 20% descuento en todas las motos Curasai de contado. Además, 15% descuento en todos los muebles. Extenso surtido en salas, recámaras, colchones, roperos, línea blanca y más. Todo al mejor precio. Visítanos en calle Berriozabal y salida carretera Matamoros frente a Walmart Central. Muebles Josa. El análisis clínicos del doctor Simi llama, saca cita y sin bajar del auto hacemos tu prueba rápida COVID. Desde 399 pesos tenemos todas las pruebas. Precios y ubicación del servicio en ssdrsimi.com.mx o Simitel 800-911-6666. Responsable Israel Ponce. Ya regresamos en esta mesa de análisis. Vamos con Fernando Acuña. ¿Movilizaciones justas o movilizaciones orquestadas? Pero tal parece, Fernando Acuña, que la necesidad sigue siendo moneda de cambio en los procesos electorales. A mí me parece que son movilizaciones justas en la medida que los problemas sociales que las están motivando existen, Claudia. Ahí están los problemas y aquí en Ciudad Victoria, aquí en la capital, en la región centro de Tamaulipas, pues tenemos problemas tan lacerantes como la falta de agua potable, ¿verdad? El pan gobierno, llámese gobierno estatal, llámese el municipio, no ha resuelto el tema de la carencia de agua para grandes sectores de la población. Pero aparte, no hay economía, o sea, hay graves problemas hay graves carencias sociales, aparte de que pues hasta ellos quieren cubrir el tema de la obra pública en los últimos cuatro o seis meses cuando durante dos o tres años no han hecho nada, no hicieron prácticamente nada, abandonaron a la capital. La ciudad de Victoria se convirtió en la capital de todo el país, de todo el país la más abandonada, convertida en un mar de baches, entonces ahora los panistas quieren resolver en un breve tiempo lo que no hicieron en varios años, ese tipo de cosas, más otros en conos sociales derivados de maltrato contra gente que despidieron aquí en la capital de la gente de la burocracia que no tenía nada que, no debía nada políticamente, pero que la la quitaron de ahí de sus puestos, les quitaron sus trabajos para cumplir compromisos ellos, entonces, pues toda una serie de, de, este, digamos que de saldos sociales y políticos hay aquí en Tamaquín en la región centro, este, me parece que en otras ciudades también hay problemas fuertes, ¿verdad? Pero aquí en lo que se refiere a la región centro del estado, hay saldos sociales muy fuertes con la población, entonces no se puede decir que, por ejemplo, el morenismo tenga una estructura y que sea todopoderoso para andarle creando problemas al, al, al pan, porque, pues el, para empezar el Morena ni siquiera es partido, es un movimiento social, está en esa fase todavía, eso es lo que, lo que nosotros vemos como analistas en mi caso, este, pero, bueno, también obviamente no podemos descartar que, que algunos candidatos aprovechen esa, esa coyuntura para lanzarse en contra de ellos o para, para hacérselas de problemas, el caso es que el, el problema, los problemas están ahí y a mí me parece que si la autoridad es responsable a nivel estatal o municipal deben de abocarse a la solución de esos problemas y no nada más gritar y decir que, que todo eso está politizado porque la gente lo que quiere es una solución, la gente lo que quiere es una solución a sus planteamientos, este, llámese agua potable, llámese agua pública, llámese alumbrado, ahí, ahí, todas las noches podemos constatarlo, la ciudad está oscura, prácticamente es un fantasma, ciudad victoria, entonces, pues, este, que se, que se está politizando, pues, es obvio, o sea, la política es el instrumento para resolver problemas, que si hay bloqueos o hay, este, medidas de presión más drásticas por parte de la sociedad, pues, obviamente pueden existir porque si la gente no ve que se resuelven sus problemas, tiene que recurrir a otras cosas, entonces, si hay, este, ese tipo de escenario de enrarecimiento político-social, pero es porque, me parece a mí, en mi calidad de analista, me parece que el pan-gobierno ha guardado, ha pospuesto la solución de problemas sociales, y entonces, ahorita, pues, le está tronando la mecha, le está tronando los problemas, y en lugar de resolverlos, pues, están poniendo el grito en el cielo, pero la verdad es que hay un cúmulo de problemas que no han resuelto, o sea, quitaron a Jico para poner a Pilar, pero Pilar sigue siendo igual o peor, o sea, no ha resuelto nada, ahí la tenemos en los últimos lugares de las encuestas a nivel nacional, lo cual es un reflejo de que esta mujer que se crió allá en el estado de Texas, pues, no, prácticamente, no le entiende aquí en Ciudad Victoria, pero bueno, pues, me parece que más que de la hora de lamentarnos es hora de construir todos juntos y de aportar a que esto se solucione, ¿verdad?, porque tampoco la violencia es la solución, Claudia, y tampoco movimientos que no estén dentro de un marco jurídico establecido, pues, podrían ser la solución, ¿verdad?, pero sí creo que hay un hartazgo y que esto finalmente esperemos que esto se dirima no por el lado de la violencia, sino por el lado de las urnas y que sea la sociedad tamaulipeca la que decida, ¿verdad? Exactamente, que sea la sociedad tamaulipeca, como tú lo dices, Fernando Acuña, que sea la que determine y sobre todo, pues, que salga a votar el 6 de junio. Ya para ir cerrando en esta mesa de análisis, gracias, Fernando Acuña, vamos rápidamente con la doctora Leticia Santoyo. Dice el tamaulipeco no quiere escuchar que está politizado, que son orquestados por los adversarios. Quieren una respuesta a sus demandas, Leti. Sí, así es, Claudia, pues, creo yo que lejos conocido totalmente con esta mesa de análisis, que lejos de estar sequejando a las autoridades, si es político o no, deberían de abocarse precisamente a resolver todas las problemáticas sociales, menos política, política grilla, y más política pública. Hay muchas cosas por hacer por Tamaulipas y, de hecho, los ciudadanos en Tamaulipas somos bastante tranquilos, no se ha llegado a extremos como vemos en otros países en la Ciudad de México de quemar, de romper, de hacer cosas extremas y, en este momento yo creo que precisamente es el momento de reflexionar sobre la situación en que se encuentran muchas de esas políticas públicas, mucha parte de lo que le corresponde a la administración pública, porque el ciudadano al final de cuentas creo que es el más desfraudado cada vez que emite su voto. Confía en uno que le va a ir mejor y le resulta que le va a ir peor. Entonces, cada vez estamos más desanimados con el voto, porque al final de cuentas todos, 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 todos tienen cayendo en lo mismo. Más grilla, más grilla, más grilla y menos trabajo. Entonces, necesitamos que las cosas vayan cambiando y tienen que cambiar también desde esa parte de las autoridades. Los ciudadanos tenemos una responsabilidad de salir a votar, de tratar de elegir al mejor y confiamos en los próximos años así sea. Los datos históricos a veces nos dan un revés, pero seguiremos confiando precisamente. Esa es nuestra tarea como ciudadano, seguir confiando y pidiendo y exigiendo por los canales conducentes que esto se haga, porque al final de cuentas la administración pública es solo esto, son administradores de lo público. Ese es mi comentario, Claudia. Gracias, Leti Santoyo. pues ahí tienes el análisis en esta mesa, en esta mañana acerca de estas manifestaciones, estas movilizaciones, dice el ciudadano, son justas y es la manera de que las autoridades puedan voltear a ver precisamente esas carencias y sobre todo que le den una respuesta a sus demandas. Así cerramos en esta mesa de análisis, gracias por acompañarnos, gracias por sintonizarnos, ya nos vamos, gracias como siempre a nombre del equipo de ORT Noticias y por supuesto que le damos las gracias a nombre del director general, ingeniero Enrique Cárdenas de la Avellano, cuídense mucho y que tenga usted un excelente día. Esta es 101.7 FM La Cotorra La Cotorra con el estilo inconfundible de siempre divirtiendo con nuestros 100.000 watts de potencia divirtiendo la Cotorra con el estilo que le damos